Bien, mis amigos, continuamos. Y aquí tenemos con nosotros ya, como cada jueves, a la doctora Andrea Manjarres. Andrea, nos vas a hablar de acompañamiento psicológico en enfermedades catastróficas. Porque esas enfermedades que te abren, te semiabren una puerta a la muerte, crean mucha dificultad en la gente. Y la gente, la muerte siempre, aunque uno sabe que la muerte es parte de la vida, pero como que uno no quiere contar con eso. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, amado. Muchas gracias. Buenos días. Estoy muy bien, feliz de poder estar acá con ustedes. El próximo escenario que tú traigas, te voy a pedir que sea una playa con una matique coco. ¿Eh? Porque veo que tiene muchos bonitos, pero las playas también son bonitas. Pues, yo voy a traer unos más naturales. No, 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 no. Voy a trabar en los escenarios los contos para que ustedes vean cómo está mi primera patria. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Ok, ok. Bien. Adelante, Andrea. Buenos días. Buenos días. Bueno, estos temas de hablar de la muerte, como tú decías, es un asunto a veces un poco difícil para nuestra cultura, ¿no? Hay otras culturas que están más relacionadas con la muerte, incluso que no lo ven como el fin de la vida, sino como parte de la vida. Y algunas veces una transformación de la manera en que se vive. Pero, la realidad es que está allí, está la gente. Existen muchas enfermedades catastróficas que nos llevan a pensar en la posibilidad de la muerte. Por ejemplo, y muy común en el aspecto del cáncer, ¿no? Sobre todo cuando ya se descubren estadios muy avanzados que no permiten realizar algún tratamiento. Es importante señalar que en la República Dominicana tenemos un serio, pero serio déficit en las coberturas que tiene el área de la psicología, en el ámbito clínico, en el ámbito de la salud. Y realmente los psicólogos son fundamentales en el aspecto de las enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Vamos a explicarles lo siguiente. Lo primero, para aceptación del diagnóstico. Yo creo que todos hemos pasado por una situación en la que nosotros, familiares o amigos, han sido diagnosticados con enfermedades de difícil pronóstico. Un cáncer de H, una cardiopatía. ¿Y qué pasa? Que si el médico no tiene el debido entrenamiento, no sabe dar esa noticia de una manera, claro, siempre va a ser bastante doloroso, difícil. Pero hay personas que incluso cuando les han dicho que tienen algún tipo de enfermedad, van y se matan. Si quieren dan posibilidad, déjenme luchar y a lo mejor podría sobrevivir, ¿no? Entonces, ese acompañamiento del psicólogo, que le dé el espacio de expresar las emociones, que además cuente allí, que debe de ser claro, así como incluso lo dice en la ley del VIH para la República Dominicana, que debe haber un proceso de consejería de psicología donde se ha resultado negativo positivo, pero desde luego mucho más con los que son positivos. Donde además la persona tiene que estar acompañada por un amigo familiar de confianza, porque no sabemos cuál puede ser la reacción de esa persona. No podemos darle a esa persona esa noticia, dejarla en crisis sola, porque puede decir venir una desgracia. Entonces, por ejemplo, esa pregunta, uno se hace la prueba de VIH cada vez que se va a hacer un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, cuando está embarazada, no solamente por algún tipo de sospecha, o hay personas que, y eso está muy bien, que se hacen la prueba anual, ¿cierto? Junto con su chequeo médico regular, pero en cuanto a los centros médicos nos dan la asesoría, la consejería de un psicólogo, que nos explique, debe ser la consejería pre-prueba y post-prueba, sea el resultado positivo o negativo, vuelvo a insistir. Entonces, los psicólogos tenemos el entrenamiento para poder darle el espacio, decir, que esa persona exprese sus emociones, para poder también facilitar el diálogo con el médico, que desde luego es el médico el que va a saber responder en términos ya más técnicos cuál es el pronóstico de la enfermedad, cuáles son los pasos a seguir, sea cual sea el diagnóstico realizado, no solamente en los casos de VIH del cáncer, sino en muchas otras patologías. Entonces, por eso es supremamente importante el acompañamiento de un psicólogo. Otro aspecto fundamental de por qué los psicólogos tenemos que estar presentes, porque muchas de estas enfermedades, aunque son de difícil manejo, pero a veces hay oportunidades de sobrevivencia. Entonces, allí el psicólogo sabe motivar a esa persona para que realice la adherencia al tratamiento, o sea, para que inicie su tratamiento médico, para que lleve a cabo las indicaciones que su psicólogo, que su médico tratante le está dando. También para trabajar todo lo que tiene que ver con los estigmas, para que no se sienta rechazado frente a ciertos tipos de patologías como el VIH o la hepatitis, que desde luego hay muchos prejuicios asociados. Entonces, el acompañamiento del psicólogo es fundamental. Y ya cuando estamos hablando de cuidados paliativos, cuando definitivamente decimos, los médicos dicen, ya no hay nada que hacerlo, lamentamos, solamente nos queda esperar. El poder acompañar a la persona y a sus familiares a tomar decisiones como hasta qué punto parar, porque en República Dominicana no es legal la eutanasia, pero sí la familia y la persona puede decidir si desea que lo resuciten, que lo entuben, que le den medidas especiales para sustento de la vida, cuánto tiempo estar conectado a máquinas, al respirador, a alimentación parenteral, para seguir sobreviviendo. Estos son temas que hay que hablarles en familia, que también facilitamos los psicólogos. Entonces, esto es muy importante y acá animo, por un lado al Estado, ya que estamos mirando cuántas reformas, cuántos cambios hay que hacer, a que escuche el empleo de peticiones del Colegio Dominicano de Psicólogos y que yo creo que es un llamado de la sociedad dominicana. Merecemos tener un sistema de salud integral donde tengamos profesionales capacitados a los que nos acompañan en estos difíciles momentos. Miren, es una situación como la que tenemos ahora con el COVID-19, hay muchas personas con estrés traumático, hay muchas personas que necesitan un acompañamiento, personas que han quedado con secuelas fuertes en términos respiratorios, que ha viajado después del COVID-19. ¿Qué acompañamiento se les está haciendo? ¿Quién les ha motivado para expresar sus emociones? ¿Quién les ha motivado para continuar con el tratamiento médico? ¿Sí? Esto no es solamente un asunto de actitud, no. Son situaciones difíciles para cualquier ser humano y para eso están los profesionales de la psicología que nos hemos capacitado durante años, para tener estos entrenamientos y poderles acompañar en este difícil momento. ¿Sí? Incluso acompañar a las personas a hacer duelos anticipados cuando desafortunadamente no hay nada que hacer y sabemos que el deselaje va a ser la muerte próxima. No sé si tengan alguna pregunta. Si nos estás escuchando. Sí. Ok, ok. Adelante, Carolina. Doctora, interesantísimo la parte que planteaba. En el aspecto familiar, ¿cómo lidiar o cómo lidia la familia con esto? Porque sabemos que son de los afectados también. Es un desgaste emocional fuerte el que se da en el hogar. En el caso de hay niños, si es niño que su madre o su padre se ve afectado. En el caso de las madres, a veces ya la abuela, que tengan este tipo de enfermedades catastróficas, ¿cómo lidiar, cómo manejarlo en el hogar para que sea lo menos lacerante posible? Pues mira, qué bueno que lo laceran. Definitivamente nuestros procesos de acompañamiento, donde tenemos que estar los profesionales de la psicología, siempre deben incluirse a la familia. Primero, porque la familia va a ser el sistema de apoyo de ese paciente que va a estar sufriendo. Y segundo, porque la familia sufre, desde luego. Si yo tengo un familiar que está en un muy delicado estado de salud, o incluso ya sabemos que no hay nada que hacer, que está desahuciado, pues va a haber muchas situaciones que pueden estar afectando mi salud mental y mi salud física. Entonces, ¿qué es lo primero y muy importante con relación a eso? La búsqueda del apoyo de los profesionales. Segundo, el que ablena el tema. Hay muchas personas que no le hemos dado a un documento a un estante, no, 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 no. El sol no se tapa con un dedo. Y el hecho es que no lo abriremos no quiere decir ni que esa persona se va a sanar y que nos va a doler menos, al contrario. Es una situación que tenemos que hablar con tranquilidad. Es una situación en la cual tenemos que expresar nuestras emociones. O sea, si yo como familiar o yo como paciente siento el deseo de llorar y desahogarme, decir que tengo miedo, que tengo ansiedad, que por qué me está ocurriendo esto, que no es justo, que quizás estoy molesta con Dios. Bueno, lo que se me ocurre en el momento, debo de hacerlo. Y deben de permitírmelo, bien sea a la paciente o bien sea a la familia. Incluso animar a la persona, al enfermo, a expresar esas emociones. La familia tiene que dejarlo, que saque lo que tiene adentro. ¿Sí? Que exprese. Si siente deseos de, ay, yo tengo que pedirle perdón a las personas que yo he afectado, si yo les he hecho daño. Muchas veces me dicen, no empieces con eso. No, 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 no. Que hagan su proceso de duelo anticipado. Que sientan, porque miren, si afortunadamente sobrevive, va a haber un gran aprendizaje como persona. Pero si lamentablemente fallece, se van a ir en calma, ¿no? Todas las familias dejen que las personas hablen, que las personas expresen, que las personas hablen y dicen, ok, si yo falleco, quiero mi funeral de X o Y manera. Si pasa algo con mis hijos, quiero que los críos cuidan, no quiere que... O sea, la realidad hay que afrontarla. Y esto tenemos que hablarlo como familia. Bien, Andrea, te pregunto, ya el tema de la muerte sin la condición de una enfermedad catastrófica como tal. Pensar en ella, a veces de la forma como mucha gente piensa, tiene que algo que ver con la cultura. Te lo pregunto porque, de acuerdo a la latitud, nos damos cuenta que la muerte se maneja de diferentes formas. Por ejemplo, la gente de Medio Oriente y esa zona piensan en la muerte de otra manera que nosotros, la gente de esta parte, de los occidentales, vemos la muerte con otro criterio. ¿Tiene algo que ver con el tema cultural, pensar en la muerte? Claro que sí. Incluso en Irán, y nos vayamos tan lejos, nuestros queridos hermanos latinoamericanos de México. Los mexicanos, por ejemplo, tienen una relación distinta con la muerte. Recuerden, incluso celebran el Día de los Santos Muertos, ¿no? Ellos los ven, incluso los muertos, como guías en el camino. Y si a alguien le dicen, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, entienden que esas personas que ya están en ese otro mundo de los muertos, les van a dar orientaciones de cómo llegar hacia allí o de cómo no ir hacia ese camino, si no es su momento todavía. Entonces, sí, claro, el manejo que le demos a la muerte va a depender mucho del asunto cultural. En nuestra cultura, la muerte está muy asociada necesariamente al dolor, a una expresión muy fuerte, ¿no? De pérdida, muy estriónico, muy del llanto, del grito. Pero en otras culturas no es así. O sea, por ejemplo, en nuestras culturas indígenas, suramericanas, en muchas se hace prácticamente una celebración, porque se entiende que es una etapa en la cual ya supera esta vida terrenal y pasa a otra etapa superior de desarrollo espiritual y se le hace una despedida, se hace una fiesta de despedida. Aunque desde luego sabemos que el asunto del saber que no vamos a volver a ver de manera física, la persona siempre genera estados de melancolía, pero son cosas distintas. Ahora, dentro de nuestra cultura, la mayoría de las experiencias están arraigadas hacia el área judio-cristiana, ¿no? Por tanto, también tenemos en la vida después de la muerte, digamos, esto facilita un poco la creencia de pensar que van a estar ahora con este ser superior. También ayuda un poco en los procesos de vuelo. Y los psicólogos, por ejemplo, trabajamos respetando las respectivas creencias de la familia. Doctora, buenos días. Buen día. Ahora a ver su percepción. ¿Cómo debe ver el resto de la población el acompañamiento por un psicólogo o por un psiquiatra, no sé, un psicólogo? Cuando se dan noticias de esta naturaleza, usted está bajo una condición de cáncer. Hoy día se tiene paralelamente por el especialista oncólogo que debe ver o se los refieren a un psicólogo. Pues, mira, la psicología se ha desarrollado tanto que se ha constituido como otra rama de la psicología, psicología. O sea, hay profesionales de la psicología que incluso hace maestría, doctorado, en esta área de cómo acompañar a los pacientes con cáncer. En República Dominicana realmente son pocas las instituciones que cuentan con un psicólogo que realice el acompañamiento, tanto para la entrega del diagnóstico como en el acompañamiento mismo del tratamiento. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a varias personas, especialmente en la parte de explicar el diagnóstico. Y realmente yo entiendo que es muy importante y cuando uno le da su dinero uno se da cuenta que fue un espacio en tu que solo vos. Digamos, yo nunca, cuando he tenido que hacerlo, nunca lo hago solo con la persona, solo con la familia. Con los principales que le van a apoyar para que esa persona sepa, o sea, no le podemos sentir, uno no puede decir cosas como todo estar bien, pero que no lo sabemos. Ahora, ¿qué sí le podemos decir a esa persona? Que aunque el camino de verdad es difícil, va a contar con sus mejores apoyos. Yo es la justicia que le ama, que cuenta con sus recursos económicos y emocionales que le apoyan. Y eso hace la gran diferencia muchas veces entre sobrevivir o sucumbir a su casa. Bien, gracias Andrea. Muchas gracias por tu participación, como siempre, orientadora y educativa. Así es que gracias por estar con nosotros. Señores, era la doctora Andrea Manjarrés, quien vino a traernos un tema interesantísimo, acompañamiento psicológico en enfermedades catastróficas. Un tema importante porque con cierta regularidad, vamos a decir, las familias se enfrentan a ese tipo de problemas. Mira cómo se relaciona.